¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy muy bien. En esta ocasión vamos a revisar estos audífonos de la empresa Advio. Muchos audífonos que hemos traído de esta empresa Advio. Pero ahora nos toca revisar estos que son inalámbricos, que van sin cable y que se pueden cargar en el mismo case, en la misma cajita, en el mismo estuche de estos audífonos. El modelo, aquí lo tiene, es el SBT-107. Así que bueno, espero que te guste el revisado, el unboxing y revisado de estos audífonos de la empresa Advio. Y comenzamos. Pues sí mis amigos, otros audífonos diferentes de la empresa Advio, también inalámbricos Bluetooth, pero con la capacidad de poderlos cargar dentro de su misma cajita, de su mismo case. Vamos a ver la parte estética de la caja, así rápidamente, para ponerlos a prueba. Es Advio, audífonos inalámbricos. Aquí ya en el cristalito, en la pantalla, se puede decir, son los dos auriculares que son en color verde con las terminaciones en rosita, señalando el right y left. Y se señala también que está con la cajita. Aquí lo que quiere destacar la caja, audio inalámbrico y tiempo de reproducción hasta cuatro horas. Por el lateral Advio, aquí con un diseño de letras muy bonito. Este, estos audífonos, se me pasó a comentar, me costaron alrededor de unos 169 pesos aproximadamente. Sí, sí estaban en liquidación en la empresa Walmart. Ya ves que hemos oído demasiados productos ya de la empresa Walmart. Walmart, por favor, patrocíname. No es nada patrocinado. Todo esto es con recursos de nuestro canal. Gracias a la suscripción de todos ustedes, podemos traer más productos para analizarlos y que ustedes vean si es buena o no la compra que están por hacer. Bueno, aquí detrás, audífonos inalámbricos, conexión inalámbrica, batería recargable incorporada, cuatro horas de reproducción, tiempo de espera sin usar hasta 90 días o más, tiempo de carga dos horas y rango de operación alrededor de 10 metros. Y una imagen de cómo se ven colocados dentro de su case. Aquí el empaque, lo que contiene, que son los audífonos inalámbricos, un cable de carga micro USB y un manual de instrucciones. Por aquí vemos lo que es el modelo SBT-107, 8 en China. Y pues bueno, es todo. Vamos a desempaquetar. Vamos a traer un pequeño cuchillito para cortar aquí los pequeños, las pequeñas cintas. Bueno, ya tenemos aquí el cuchillo de los unboxing. Y simplemente viene en una cajita aquí. Ah, mira, el cable de carga es blanco, USB a micro USB. Este cablecito está muy cortito, pero bueno, nos va a ayudar a hacer la carga. Vamos a dejar la caja por este lado. Y bueno, estos son los audífonos. Aquí el manual, una garantía, una hoja grande de garantía. Y el manual que no debe de faltar en estos productos de la empresa. Vio todo en español. Ya sabes que puedes poner pausa si quieres ver todas las características y lo que señala para manejar el producto. Bueno, aquí lo tenemos, todas las características aquí en español. Y te digo, puedes poner pausa a este video si quieres que ver específicamente algún apartado de lo de el instructivo. Aquí está SBT-107, True Wireless Stereo a audífonos. Bueno, vamos a ver. Simplemente vamos a desempaquetar esos audífonos. Mira qué bonitos, qué chulos. Sus pines de carga. Aquí lo estamos viendo. Y pues prácticamente, mira, es un poquito gomoso, se puede decir. Toda esa parte es plástico, pero aquí se ve como un pequeño, un pequeño, como si fuera otra composición de plástico un poco más suave, como para que no lastime. Y pues mira, se ve que tienen un pequeño LED o sería como un micrófono, tal vez. Vamos a ver el otro, que es el Rive. Exactamente igual, sus pines para la carga. Y bueno, vamos a, lo que más me interesa es ver la cajita, cómo está compuesta. Mira, se ven de buena calidad, no se ven en un plástico chafón, sino que se ve de buena calidad. Aquí retire las láminas azules y coloque los auriculares en el enchufe, estuche de carga. Cierra la tapa del estuche de carga. Abra la tapa de nuevo, los auriculares pasarán automáticamente al modo de emparejamiento. Aquí un pequeño LED, la terminal de carga micro USB. Y pues creo que por aquí se abren, ahí está. Los plásticos, que creo que es lo que dice aquí, que hay que retirar. Ahí está, mira. Es muy probable que sea como una pantallita, de algún modo. A ver, vamos a tratar de probarlos. Creo que este va aquí. Sí, mira, está imantizado. O sea, como si fuera un imán. O sea, se pegan completamente. Se cierra la cajita. Y se supone que estarían cargándose. No sé si realmente tenga algo de carga esto. Aquí, número de embolagación y todo. Se ven como muy femeninos, ¿eh? Ahorita que los estoy viendo, sí se ven un poquito femeninos. El color por ahí era el único ya que tenían. Vamos a colocárnoslo a ver qué tan cómodo es. Pero antes vamos a leer el instructivo. Aquí lo vamos a dejar, volver a dejar con el imantado. Bueno, chicos, comentarles que los audífonos estaban completamente descargados. La cuestión es de que la cajita no tenía nada de carga. No sé si influía en que no tenía los plastiquitos que dice específicamente ahí la conexión por primera vez. Que debes retirar unos plastiquitos. No los tenía. Es probable que se le hayan caído o ya los habrían, yo creo, utilizado. Pero mira, ahí está cargándose. Está con un pequeño LED esta cajita. Y en la parte de dentro, no sé si puedo abrirlo, está marcando como el nivel de carga. Estaba completamente en 0, 0. Ahorita va en 8. Así que va a tardar un buen ratito en cargar esta cajita. Miren, chicos, comentar que a la hora de la carga sí llega al 100, al número 100 la cajita. Eso nos indica que está cargado ahí el LED ya encendido. Pero el número 100 ya está ahí, o sea que ya está cargado. Bueno, chicos, ya tenemos cargados nuestros audífonos. Y pues miren, en el momento en que yo coloco nuevamente los auriculares, estos empiezan a cargarse. Ya ahorita los he dejado cargando bastante tiempo. Creo que es momento de hacerles ya la prueba. Pero sí, mira, en el momento en que uno los introduce a la cajita, empiezan a cargarse. La cajita está al 100%, o sea, el cargador, se puede decir que es la cajita, que es el case. Así que bueno, vamos a empezar a vincular con ese teléfono. Vamos a encender el Bluetooth. Y vamos a levantar uno de los auriculares, bueno, los dos de una vez. Se supone que al momento de levantar empiezan ya a buscar para que se vinculen. Recordar que es el SBT-107. No sé si aquí se esté viendo. Ahí está. Entonces, aquí está, mira, de este lado. Vamos a vincular. Vincular. Conected. Creo que se oyó algo así como de conectado. Bueno, chicos, mira, este, vamos a irnos directamente a buscar una canción en YouTube. Ay, ya se está oyendo. Te voy a acercar uno de los auriculares. Estos audífonos tienen controles en esta parte. Se supone que este es el Left, es el que te colocarías de este lado del oído, en este lado izquierdo. Y este, el Right, que es el derecho. Aquí lo indica en la parte de abajo. Ahí está. Y los controles los tiene aquí. Fíjate cómo va a bajar y subir el volumen con pulsaciones cortas. No sé si estés viendo ahí. Baja el volumen. Y del otro lado, sube el volumen. No sé si se esté apreciando ahí. Cada vez que yo pulso, está subiendo el volumen. Y mira cómo está escuchando. Dos pulsaciones cortas. Pausa la canción. Y otras dos pulsaciones cortas. Da Play. O sea, pausa y play. Vamos a hacer esto un poco más grande para que se vea. Repetimos. Pausa. Play. Si damos una pulsación larga, pasa a la siguiente canción, o en este caso, el siguiente video. Igual del otro lado. Si damos una pulsación larga, pasa a la canción que teníamos anterior. Vamos a que se escuchen. Te digo, es difícil un poquito describirte cómo es que se están oyendo, pero realmente se oyen bastante bien. Al momento de poner tres veces, un, dos, tres. Entra el asistente. No sé si lo observaste, pero cuando presioné tres veces, uno, dos, tres. Bueno, ahí este... Ahí se subió el volumen. Presionas rápido y el asistente Bixby entra en acción. Vamos a hacerlo nuevamente. Dos toques, uno, dos. Y play. Ahí se está escuchando el video. Tres toques rápidos. Un, dos, tres. Y entra el asistente, en este caso de Samsung, que es Bixby. Ahí está. En ese teléfono en particular no lo tengo configurado en español, por eso está hablando en inglés. Pero ahí lo tenemos. Vamos a regresarnos a la canción anterior. Ahí lo tenemos. Voy a acercártelos un poco para que veas el sonido. Están increíbles los audífonos, ¿eh? Están muy bonitos. Y aparte hay los pequeños LEDs en azul. Que indican que están emparejados. Vamos a ponernos... Vamos a cambiar la toma para colocárnoslos. Vamos a bajar el volumen porque están altísimos. Aquí te voy a mostrar cómo se va a bajar el volumen. Ahí la apreté varias veces. Es más largo el movimiento. Aquí entró el asistente. Entonces aquí ponemos dos veces. Play. Y para subir el volumen... No sube el volumen. Déjame ver qué pasa. No sé si ya está al máximo. Ahí está. Lo está bajando. Lo que pasa es que sí estaba completamente arriba. Ahí. Déjame los coloco ahí. Voy a bajar otro poquito. Ahí está. Aquí sí lo que sí tienes que tener es un poco cuidado de no estar apretándolo tú por error. Chau. Gracias por ver el video No se caen Pausa Bueno, subió el volumen Pausa, es un poco más rápido Subió el volumen, vamos a bajarlo Ahí está Play Pam, pam, play Para subir el volumen es más despacio Ve Bajar el volumen Pausa Más rapidito Pam, pam Y para el asistente Para cambiar de canción Dejamos apretado Y cambia Ahí está Vámonos a la otra toma Pues eso es todo chicos del revisado de estos audífonos La verdad nos encantaron mucho Son muy buenos en el aspecto de poderlos cargar en su misma cajita Aquí lo vamos a ver Vamos simplemente a poner pausa Y colocar los audífonos Ahí simplemente está detectando que está en la cuestión de la carga Se apagan completamente de la función de bluetooth Y empiezan a cargarse estos audífonos Espero que te haya gustado este video Déjame aquí debajo tus comentarios Qué te parecen estos audífonos Si tú te gastarías ese dinero Que costaron estos audífonos Está en su última liquidación Muchas gracias por vernos Suscríbete para seguir viendo más videos De más unboxing De más revisados De más compras por China De más productos Walmart De más productos Adbio Hemos traído muchísimos productos Adbio Esta marca no se cansa de hacer tecnología Muchas gracias por vernos Hasta luego Déjame tus comentarios